¡Escucha! ¡Sienti baila! Desde Zacatelco que inscrina, sonido titano Producción del Dalito, esa noche Hoy conoces a Armando Moreno Barranco Desde Zacatelco que inscrina, sonido titano ¡Vaya queso roso! ¡Sópreme cargadito los dups! Es que, la familia Díaz La niña Díaz Esa noche Díaz y Alisandr Díaz El Inluya Díaz Esa noche, ayer de Chelo Oye, oye Corazón, te has vuelto a enamorar Corazón, no te quiero perder Corazón, no te vayas a llorar Todos tus daicados, los daicados Los mal pagados Por esa boca Rapos de la dieciséis Arón Peralta Linda Como una Predibnora Es Pero es El Chabaco Martín Corazón El Perico y Yosca En su boca La dice de Castillo El veneno de tu amor Linda Como una rosa Pero es fina ese corazón Besos En su boca El veneno de tu amor Y báilalo Y gózalo Y báilalo Y gózalo Con quien Los mágicos Desde Zacateco, Transfila Sonido Titano Esta noche para el Tacoma El famoso Lapa S-D-C Vamos a bailar Sobrasón Desde Zacateco, Transfila Sonido Titano Corazón Valle Corazón No te quiero perder Corazón No te quiero perder Perca ni yos mittoc Culturales No vayas a Dios La pancarina Pudoya Orca di José '. Lo que es Todo lo que es Que vaina Quica Armы, Mati, May Chavero, Taña Como una Es paquilla Pero es Toda la banda Es quitaya Corazón Besos En su boca El veneno De tu amor Pas Í blueberry ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!